Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y estoy muy contenta de recibirlos en esta nueva emisión. Los invito a que no se despeguen porque ya comenzamos. Y arrancamos esta emisión de intervención con algunos contenidos conmemorativos por el Día de Muertos. Entonces los invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula presentada por Alayde Peña acerca de José Guadalupe Posada. Vamos a verlo. José Guadalupe Posada fue un grabador, pintor, ilustrador y caricaturista mexicano. Él nació el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes. Desde pequeño era un chico muy creativo y muy bueno para dibujar. Y es por esto que su hermano Cirilo, pues lo inscribió en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. A los 16 años comenzó a trabajar como aprendiz en el taller de José Trinidad Pedroso. Y fue ahí que aprendió litografía. Podríamos decir que su primer trabajo importante llegó en 1871, cuando creó una serie de 11 litografías para el periódico El Jicote, en las cuales hacía crítica política. Fue así que desde entonces se desempeñó como caricaturista político. Más adelante dio clases de litografía en la Escuela Preparatoria de León Guanajuato y ahí abrió su propio taller. A raíz de las inundaciones que hubo en aquella época en León Guanajuato, en 1888 se trasladó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajó en gran cantidad de publicaciones y periódicos. Entre ellos podríamos mencionar La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguisote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo de la Huizote, entre otros. Sus caricaturas de calaveras eran muy apreciadas y comprensibles para el público en general, ya que en aquellos tiempos mucha gente no sabía leer ni escribir. Y estas caricaturas estaban dirigidas a la clase obrera y criticaban la desigualdad social. También, José Guadalupe Posada ilustraba las tradicionales calaveras literarias para el Día de Muertos. Su calavera más famosa es la calavera garbancera, que después fue llamada Catrina, gracias a Diego Rivera. Pero esta calavera merece ser un tema aparte. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y ahora es momento de presentar la siguiente cápsula titulada Danza y Día de Muertos. Esta es la primera parte de este compilado, así que no se despeguen. Michoacán. En Janitzio, una de las islas del lago de Pátzcuaro, los festejos empiezan el primero de noviembre con la tradicional Danza de los Pescadores, en la cual se realiza la Casa del Pato Sagrado, que luego se cocina para dar de comer a quienes esperan a sus difuntos durante la noche del Día de Muertos. De acuerdo con una leyenda purépecha, al morir las almas, éstas vuelan como mariposas monarcas sobre un lago encantado hasta la isla de Janitzio, y solo se necesita abrir el corazón para ver a estas almas dibujarse entre las aguas del lago de Pátzcuaro. A la medianoche, los pescadores salen en sus balsas para demostrar sus habilidades de pesca usando sus redes en forma de alas de mariposa, iluminando el camino con veladoras encendidas. Oaxaca El tiempo transcurre pausado. En las cocinas se tejen historias mientras que en las calles nadie maltrata a los perros, y menos si son negros, porque se cree que cuando uno muere, ellos son quienes nos ayudan a cruzar el río. Los huevos son el vínculo entre la vida y la muerte. A través de ellos, las ánimas envían mensajes al mundo de los vivos. La fiesta de los muertos coincide con el fin del ciclo agrícola. Las cosechas se comparten con los antepasados ya fallecidos, ya que ellos son quienes heredan y dan fecundidad a la tierra. A ellos se les pide su intervención ante los dioses para obtener buenas cosechas. Una leyenda cuenta que, en tiempos muy remotos, en Huautla, abundaban aves gigantescas, parecidas a las águilas, las cuales capturaban a los niños y a los ancianos para comérselos, por lo que a los mazatecos se les ocurrió cubrirse y protegerse con unos cestos. Así, las aves, en lugar de llevarse a la gente, se llevaban el cesto. Durante estos días, las cuadrillas de huehuentones recorren el pueblo. Van de casa en casa llevando la alegría de su música y sus bailes. Son la personificación de los antepasados y el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Nadie puede ver cuando se disfrazan. El grupo se dirige al camposanto, en donde se visten con ropas viejas, se colocan sus sombreros de jonote y las tradicionales máscaras de madera, cubriéndose bien el rostro con paliacates para que nadie sepa quiénes son. La fiesta finaliza con la participación de los huehuentones en el tradicional baile de la calavera. Y antes de ir a un pequeño corte, los invito a que me acompañen a ver el siguiente video. Pues continuamos avanzando en la colección del acervo del Instituto Potosino de Bellas Artes y el día de hoy Norma Urenda nos va a platicar un poco más acerca de la colección de partituras SHOT. Vamos a ver el siguiente video. Bienvenidos a Charlas de Patrimonio. Esta vez conoceremos una de las colecciones más importantes del área de música del Instituto Potosino de Bellas Artes, la colección SHOT. Déjenme decirles que cada colección que se ha intervenido tiene características muy particulares debido a sus condiciones y contenido específico. Esta colección requirió un estudio a fondo del editorial SHOT en Alemania, fundada en 1770 por una familia que ha continuado imprimiendo partituras y es considerada una de las editoriales más importantes de Europa. Gracias a esto se pudo entrar a bibliotecas especializadas y entender la estructura del funcionamiento del sistema que explica cómo se compone el orden de las partichelas para saber si una obra estaba completa o faltaba representar en forma impresa algún instrumento, así como el orden numérico de acuerdo al sistema implementado por esta editorial alemana de partituras. Toda esta información fue transcrita de la página web de la compañía SHOT en el apartado Historia de la Compañía, denominada Privilegium Exclusivum. Y ahí nos menciona que en 1780 Bernard SHOT se convirtió en el primer destinatario del Privilegium Exclusivum en Mainz, acompañado del título de grabador de música de la corte que le fue conferido por el obispo y elector Frédéric Carl Josef. Este honor garantizó el exitoso futuro económico de la joven empresa, ya que impidió que otras editoriales dentro del electorado volvieran a grabar o vender cualquier obra ya publicada por SHOT. A finales del siglo XVIII SHOT fue la primera editorial importante en introducir el innovador proceso de duplicación de la litografía que se había inventado en 1796. Este desarrollo pronto prometió que las publicaciones se imprimieran y distribuyeran en grandes tiradas. Los hijos de Bernard SHOT, Johann Andreas y Johann Josef, a quienes la editorial agradece su nombre de larga data, SHOT son pronto lograron expandir SHOT más allá de los confines de Alemania y en 1824 se fundó una sucursal en Amberes, seguida de sucursales adicionales en París en 1826, Londres en 1835, Leipzig en 1840 y finalmente en Bruselas en 1843. Mediante la adquisición de otras editoriales y la rápida expansión de su programa de publicaciones internacionales, la editorial SHOT pronto alcanzó una posición significativa. Esta es la historia que nos platica la página web de la compañía SHOT en el apartado Historia de la Compañía. Y déjame platicarles además que gracias a esta colección que tenemos en el Instituto Potosino de Bellas Artes, el estudio del sistema SHOT de partituras se ha podido aplicar a la clasificación de nuestra colección Julián Carrillo, así como ahora completa con textos teóricos, cartas personales, partituras del maestro Francisco Carreras Costa Jussá, creador de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actual sinfoneta de la universidad, fundador de la primera orquesta de cuerdas de la Escuela de Música del IPBA, Julián Carrillo, del cual sólo quedan sus alumnos, unos maestros de música y un par de fotos en la colección Fotografía Antigua del IPBA, como constancia de su paso por la historia de nuestro estado. Es por eso que se está planteando llevar un paso adelante en el proceso de conservación preventiva del patrimonio artístico, digitalizando las colecciones de forma profesional y subiendo la información a una página que posteriormente pondremos a su disposición. Así es que invitamos al público en general a que nos visite en el Instituto Potosino de Bellas Artes y conozcan nuestras colecciones de música. Bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes se encuentra disponible en todas las redes sociales. Los invitamos a que nos visiten a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también nuestro canal de Spotify, además de nuestra página web www.institutopotosinodebellasartes.com. En breve regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y ahora nos trasladamos a nuestra sección en torno al teatro, en donde Ilena nos presenta la cápsula titulada El Fantasma de la Ópera. Vamos a verla. Te recomiendo este pequeño video en el cual el destacado compositor, escritor, autor, productor, director y realizador de numerosas obras de teatro de finales del siglo XX, Andrew Lloyd Webber, nos muestra el teatro donde antes de la pandemia por la que atravesamos se presentaba la obra El Fantasma de la Ópera, además de platicarnos las actividades de producción que se realizan por ahora. Cabe destacar sobre esta pieza que el 26 de enero del 2018, El Fantasma de la Ópera celebró su 30 aniversario justo en el Majestic Theater con más de 13.000 funciones a sus espaldas, por lo que es el espectáculo de mayor permanencia en cartelera de la historia de Broadway. En el video, Lloyd Webber también describe brevemente algunas de las escenas que acontecen en el espacio durante el espectáculo. Y estoy súper segura que ustedes como yo también se quedaron picados con la primera parte de la cápsula titulada Danza y Día de Muertos. Es por eso que aquí llega la segunda versión de este interesante documental. ¡Vamos a verlo! Guerrero Durante los primeros días de noviembre, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, los hombres se convierten en diablos. Danzan por las calles y bromean a los vivos en un juego donde la solemnidad no existe. Todo es diversión, baile y alegría. Diablos de los distintos pueblos comienzan su arribo para desfilar por la calle principal. Máscaras de cartón, de cuero, con crines o sin adornos, pintadas con rojo o blanco. La forma en que cada pueblo las elabora y las adorna es distinta. Mientras tanto, sigue el zapateo al son de los tres instrumentos, encaminándose hacia la plaza principal. Para el día 2 de noviembre, los diablos siguen rondando las calles. Avanzan en dos filas y bailan en las casas de quienes deseen que le lleven a sus difuntos. Es el último día en que los muertos estarán entre nosotros y hay que aprovechar para invitar a los diablos a los hogares. A cambio, se les invitan tamales, pan, refrescos o se les da dinero, mismo que se repartirán al final del día. Al tiempo, los altares son adornados con flores y se les pone comida y pan. Este último es muy particular en la región, pues recuerda la figura de un hombre o de una mujer. Veracruz En la huasteca veracruzana se celebran el Día de los Muertos y Todos los Santos o Xantolo, un culto producto de una historia que aún no concluye y continúa acumulando expresiones culturales mágico-religiosas. Hoy es una celebración católica que tiene lugar en todas la huasteca, pero en Tempual se conservan intactas sus raíces. En la religión, el domingo anterior al 31 de octubre es llamado Domingo Grande, porque es el día en que las mujeres acuden al mercado a comprar los materiales para hacer el arco o altar, considerado la puerta del cielo por donde entran y salen las almas. El 29 de octubre se construye el arco con flores de cempasúchil, mano de león, limonaria, palmillas y cañas, del cual cuelgan naranjas, mandarinas y canastas con nueces y dulces. Sobre la mesa, adornada con manteles bordados, colocan imágenes religiosas y fotos de parientes muertos, con ofrenda de comida, velas y copal. El 31 todo está listo para recibir a los fieles difuntos, guiados por senderos trazados con pétalos amarillos. En los siguientes días, 1 y 2 de noviembre, las comparsas salen a la calle y van de casa en casa donde reciben unas monedas, alimentos o bebidas. Atrás viene la muerte siguiéndolos para tratar de llevárselos, por eso usan máscaras y tratan de confundirla. En el imponente festival de Tempoal participan alrededor de mil danzantes, conocidos como viejos, coles, disfrazados o la viejada, los cuales bailan en comparsas o cuadrillas de 50, 100 o más hombres y mujeres y niños de todas las edades. El trío de guapangueros interpreta para ellos zones huastecos. El 2 de noviembre, la fiesta de Xantolo concluye con el destape de los disfrazados, para así marcar el final de la fiesta. Durante la noche, se colocan ofrendas al ánima sola, en la calle o camino, para quienes en vida no tuvieron familiares. El día siguiente es conocido como Tlamakawali o despedida. Las distintas comparsas llegan al panteón con la explosión de cohetones y bailando al ritmo de los zones. Ahí comen, beben, bailan y conviven con sus muertos. Al final, cuando se levante el altar, los alimentos han perdido su olor y sabor, porque es sabido que las almas saciaron su espíritu. Mientras, los vivos brindarán con cerveza o aguardiente, para rogar que los fieles difuntos que se han ido al Mictlán, el próximo año obtengan el permiso que se les otorga solamente este día. Y ya casi para concluir esta emisión de intervención, vamos a nuestra sección Voces del Arte. El día de hoy nos acompaña en una interesante entrevista el fotógrafo Pedro Valdierra. Vamos a escucharlo. El trabajo constante de estar buscando a los fotógrafos que van a participar, la selección, la edición de los trabajos. Y bueno, lo más importante es conseguir la publicidad. Un medio como Cuarto Oscuro, como cualquier otro medio en México, en cualquier otra parte, pues necesita de recursos para su hechura. Y a nosotros nos ha costado trabajo. Ya llevamos 29 años prácticamente. Entonces, sí ha sido complicado, pero bueno, finalmente nosotros tenemos un público lector que ha sido fiel, que ha sido muy importante para el sostenimiento de la revista. Vale la pena el sacrificio de hacer la revista, ¿no? Porque pues hemos publicado a fotógrafos, creo que muy importante, que han contribuido en los distintos géneros de la fotografía, han contribuido al crecimiento. La revista Cuarto Oscuro se publicó en junio de 1993 con una foto de José Hernández Cuellas como portada. Teníamos 24 páginas. El número 172 que está circulando en este momento y que presentamos aquí en San Luis Potosí, pues es un número dedicado especialmente a Javier Vallejo, un fotógrafo del Sol de México, y también a otros fotógrafos del Sol de México, entre los que yo me encuentro. Los fotógrafos empezaron a viajar o viajaban, ¿no? Tenemos varios ejemplos de eso. Javier Vallejo y las fotografías están publicadas precisamente en la revista 172. Estuvo en Vietnam. Y por qué el periódico El Sol de México es un periódico que tiene características especiales y particulares. Es allí donde me parece que se gesta una nueva manera o se va gestando una nueva manera de hacer fotografía periodística. El trabajo de Javier Vallejo tiene una enorme importancia, ¿no? Sobre todo en su época. Y bueno, los temas se estuvo cubriendo, ¿no? Son fotografías que cuentan la vida social del país, la vida política del país. Él viaja, como muchos saben, viaja a Vietnam. Entonces, el aporte que hace Javier Vallejo en esa materia, ¿no? Es importante. Y ya está hablando de una fotografía mucho más internacional. Digamos, están sentando las bases para lo que posteriormente ocurre, ¿no? En otros medios, enviar a fotógrafos mexicanos a cubrir la guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que destaca de manera particular el trabajo fotográfico. Pero Javier Vallejo no se queda solamente en el trabajo fotográfico. Javier Vallejo es también un personaje en la parte técnica, en la parte del color, en la parte ya no alquimista, pero sí en la parte técnica. Porque él es el que logra la separación, logra la separación del color para poder publicar en México, y creo que es el primer medio en América Latina, una fotografía en color en el periodo. Javier es una persona que tiene contacto con el mundo periodístico y sobre todo con la parte gráfica, con la parte de la impresión, desde muy temprana edad. Entonces, Javier Vallejo siempre hay que verle esa otra parte, ¿no? Creativa, técnica y la parte también creativa y periodística de su trabajo. Bueno, la misión del objetivo de Cuarto Oscuro es estimular, promover a la fotografía mexicana y a los fotógrafos mexicanos. Dar espacio a estas fotos, a estas imágenes, que antes era difícil que se pudieran publicar, que se dieran, ¿no? Esa es la misión, ese es el objetivo de Cuarto Oscuro. Sumarnos al esfuerzo que hacen otras instituciones, como el Instituto Potosino de las Bellas Artes, en la enseñanza, en la difusión de la fotografía mexicana. La fotografía periodística es aquella fotografía que antes se publicaba en un periódico impreso, en una revista impresa, o las imágenes en la televisión, y hoy se sigue publicando en los medios impresos, en la televisión, pero ya de una manera muy diferente. Los medios se han transformado en medios electrónicos, ¿no? Han aparecido nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de mostrar los temas periodísticos, y pues sí ha cambiado mucho en ese sentido, el publicar fotografías periodísticas, pero esencialmente la fotografía se sigue haciendo igual. La fotografía periodística se sigue haciendo igual. Ahora hay mucho más fotógrafos, aunque no necesariamente fotógrafos profesionales, pero están allí. Cuarto Oscuro está trabajando por mantenerse. La situación que viven los periódicos, los medios en general es difícil, debido a distintos factores, ¿no? La tecnología, la pandemia, las crisis especiales o particulares de México. Teos Anoados nos espera mantenernos, seguir trabajando, y con la esperanza de mantener siempre a nuestros lectores, como lo hemos tenido durante muchos años. La Fototeca Zacatecas acaba de cumplir ya 16 años. Hace unos días se propuso la creación de la Fototeca en el 2006, y, pues, ha cumplido con los objetivos que nos planteamos al principio. No solamente guardar fotografías, no solamente rescatar imágenes, archivos importantes de la región, sino también enseñar fotografía y mostrar fotografía. Tenemos alrededor de 14, 15 colecciones de fotografías locales, de colecciones que nos han regalado o que nos han donado. Un archivo que va del 1942 a 1982, un archivo de 100 mil fotos. Nosotros intentamos mejorar, intentamos que se sigan dando talleres, que se siga manteniendo la investigación, en fin. Y ahí está la Fototeca, sobreviviendo a los tiempos de crisis. Y bueno, amigos, amigas, de esta manera concluimos esta emisión de Intervención, Tu Espacio en la Cultura. Les recuerdo que este es un programa del Instituto Fotosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito a que visiten nuestras redes sociales para que conozcan la variedad de actividades y eventos que tenemos para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!